No sé qué aprender, pero no estoy, que no estoy yo No estoy yo, será lo que me piden hoy No importa o no, siento el amor, siento el amor Un, dos, tres, voy a beber Un, dos, tres, voy a beber Un, dos, tres, voy a beber Hasta nuestro poder Ven, no estoy yo Que no estoy yo Cuando estoy yo Cuando estoy yo Voy a mí ¿Por qué me piden hoy? Amén. Amén.